¡Jajajaja! La noche cayó la bruja y el páramo trepó, trató de volver volando pero al valle se cayó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente que divertía en la calle 22, la bruja se puso brava y en maíz los convirtió, que sí, que no, pero no le resultó, que sí. La gente que divertía en la calle 22, la bruja se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente que divertía en la calle 22, la bruja se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente que divertía en la calle 22, la bruja se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. Vivía en la calle 22, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. Vivía en la calle 22, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente que divertía en la calle 22, la bruja se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente que divertía en la calle 22, la escoba se le olvidó.